Estoy harta de tanta gente falsa. No permitiré más humillación. Como madre, uno trata de llevar la fiesta en paz, pero hay límites. ¡Tengo miedo! ¡Dios! Pero tenemos claro que Dalia Durán no perdona. La cubana está cansada, agotada, y es que aunque han pasado varios meses, después que el padre de sus hijos la golpeara y dejara completamente desfigurada, ella no puede creer que ahora John Kelvin se haga la víctima. Él ve la manera que solamente debe pedirle perdón a su madre, a sus hijos, pero la que masacró fue a mí. Sin embargo, la rubia aún sigue sangrando los golpes que le propinó el cantante. Y ahora se arma de fuerza, pues si antes ni reposteaba temas vinculados a su maltrato, pues ahora Dalia sale con todo. Me etiquetan y no reposteo por evitar volver a ver mi rostro y recordar todo, pero en vista al descaro de algunos, lo haré. Estoy harta de tanta gente falsa. Lo que él haga con su vida, poco o nada me importa. No permitiré más humillación. Como madre, uno trata de llevar la fiesta en paz, pero hay límites. Dalia no puede más con impotencia, pues tras la libertad de John Kelvin, ella nuevamente se ve en el ojo de la tormenta. Dice Dios me perdonó, hermano. Consulta, ¿ya lo perdonaste? Golpeó y violó a su mujer. Salió libre luego de un año. ¿Y dice que ya lo perdonaste? Mientras sigue humillando y hablando mal de su mujer, Dalia Durán. Esos son los mensajes de apoyo que le escriben a la cubana y ella no duda en recibirlos de la mejor manera. Sin embargo, hay otros que sin duda la indignan. Pero trata de entender algo que hay bastantes mujeres que son aguantadoras, que les gusta el golpe. Maltratadoras. No se siente suficientemente mujer para salir adelante, para trabajar por sus hijos. Lo que tú quieras. Es una de pecar a Dalia. Mira cómo se la puso al que tú llamas tu hijito. Mira cómo se la puso. Porque ya lo permitió, Magali. ¿No? Y es que la rubia considera bajas las palabras de la criolla Lucía de la Cruz. Es por eso que una vez más no dudó en postear este apoyo. Qué pena y decepción ver a Lucía de la Cruz siendo el reflejo del machismo de nuestra sociedad. Terceros sobran en infidelidades, en agresión sexual y física, comentarios horribles. Dale ya no está dispuesta a quedarse callada, saca fuerzas de donde ya no las tiene, sobre todo después que se mencionó que ella se habría reunido con John Kelvin, cosa que fue negado por la misma cubana. Nunca me reuní con John Kelvin. Cubana reveló que hasta ahora no se ve la cara con su ex. Es por eso que el mismísimo abogado de John tuvo que salir a hablar al respecto. Al parecer John Kelvin no solo está a la espera de contar su verdad, sino también cobrar un buen billetón por contar detalles de su relación con Dalia Durán. Sin duda, esta historia tiene para rato. Hola, conmigo. ¡Gracias! Gracias.